Bueno, hola a todos y bienvenidos al canal el videito de hoy es para contarles mi experiencia con depresión postparto y también darles algunas tips o pequeñas herramientas para que no les pase si quizás se están viniendo abajo como me pasó a mí ¿Cómo hice para identificar la depresión postparto en el postparto de Vicky? yo la verdad es que estaba re bien, el embarazo de Vicky fue tranquilo porque no tuve ninguna complicación excepto reposo pero estaba bien la verdad es que lo único que empecé a notar al final del embarazo es que estaba más alterada, más nerviosa y cuando fue que nació pues yo estaba súper bien, realmente estaba súper bien creo que muchas veces conté que lo que más, que es lo que yo considero lo que más influyó en que yo después tuviera un postparto tan malo fue precisamente el trato de los médicos la violencia que me ejercieron y el parto feo que tuve el postparto fue espantoso el comienzo de la lactancia fue traumático entonces es como que todas esas cosas, esas frustraciones de sentirme tan mal físicamente y saben que todo lo hacía mal realmente cuando yo entré a parir hasta que me fui y mucho tiempo después los médicos me hacían sentir como que yo era una inútil y no entendía nada y tenía que aguantar así y la tenía que aguantar o sea, te la tenés que aguantar porque decidiste quedar embarazada te la aguantas viva así lo mismo el entorno bueno, vos te la buscaste o es así o tu vida va a ser así a partir de ahora y realmente uno empieza una, ¿no? uno empieza a sentir que realmente es así porque no tengo con qué comparar y tampoco es que tenía como un montón de estábamos todas en la misma José, mi amiga que estaba también tuvo dos semanas antes de que naciera Vicky fue una carnicería lo que le hicieron también fue un desastre ¿qué pasó? yo tengo a Vicky no trabajaba y claro, me quedé de repente solita con Vicky quedé un quilompo porque tenía un montón de condiciones médicas tranquilas, ¿no? realmente era una pavada pero como el reflujo voraz, cólicos cosas que nada, ¿no? en fin bueno, la cuestión para no dilatarlo mucho me empecé a venir abajo me acuerdo que yo estaba en el o sea, sí estaba no estaba trabajando pero sí teníamos un local con o sea Diego no estaba trabajando porque no tenía que rendirle cuentas a nadie más que a mí misma porque en ese momento con Pancho nos habíamos puesto un local y él estaba trabajando en otro lado y yo tenía que bajar abrir el local y con la bebé recién nacida y era como mucho caos entraban a no sé tenía que atender a la gente y él tenía a la nena en un grito yo toda primeriza 23 años trae a mi tierra me quería morir ¿qué hice? durante tres meses Lara también Lara siempre salvándome Lara vino a atender el local abrirlo más que nada y yo iba a la tarde pero no a la mañana que tenía que bajar con la bebé en body recién despertada a veces no me podía ni bañar bueno todo eso empezó a la verdad que era como gotitas y gotitas yo estaba muy estresada tenía como muchas exigencias y me empezó a sentir mal muy mal muy sola muy incomprendida me enroscaba mucho en en cosas simples y para mí no sé no haber podido hacer un pati era un un desastre todo era para discusión Pancho lo que me aguantó si bien me ayudaban lo que podía la verdad es que la mayoría de las cosas las tenía que poder hacer sola pero no las podía gestionar no podía procesar ninguna emoción todo era negativo todo era malo pero bueno cuando yo bajo con realmente no me daba cuenta que estaba mal yo pensé que así estar así estar así era como lo típico cuando bajo un momento estaba Lara Lara tenía obviamente otra energía más tranquila y demás me decía ¿por qué te vas a dar una vueltita y me dejas a Vicky? conmigo Vicky estaba en una crisis existencial se la pasaba y chuc no hay tal crisis así que me iba me empecé a ir dos veces por semana por lo menos a un ratito media horita de toma a toma yo encima vi que fue lactancia exclusiva igual que Emma era muy demandante del pecho me acuerdo también que me fui a teñir creo que a los tres meses dije bueno me voy a teñir me fui a hacer un masaje empecé a poquito a hacer algunas cosas por mí porque me estaba viniendo muy abajo estaba muy triste lloraba cuando le daba la teta a Vicky me despertaba llorando lloraba mientras me bañaba lloraba con Vicky lloraba 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 solo lloraba y estaba muy enojada con todo el mundo conmigo misma y con sentirme incapaz y esto lo quiero decir porque me acuerdo que una de las cosas que me llevó a un quiebre fue que me acuerdo que Vicky estaba en una crisis muy grande de llanto y ya nada la calmaba y yo estaba así me timinaban las manos así y sentí una impotencia una impotencia de de querer dejarla ahí me acuerdo que mis sentimientos fue la quiero dejar acá me quiero ir y me fui al baño la dejé obviamente arriba de la cámara bebé me encerré en el baño y dije ¿qué estoy haciendo? ese es el límite donde dije hasta acá llegué eh tuve que obviamente hablar con Pancho pedir ayuda soy una persona que no no sabe pedir ayuda y quizás la pido cuando ya estoy colapsada y cuando estoy colapsada pido lo pido mal eh y y ya no digamos no tiene el mismo efecto porque la otra persona realmente ya no me quiere ayudar de buena gana porque ya lo pedí a los gritos lo pedí a los insultos lo pedí mal está bien que era 10 años más chica no la edad que tengo ahora es como que ahora tengo otra experiencia ¿no? pero no deja de ser un posparto donde las emociones están nada para todos lados en este momento en este posparto yo puedo decir que me encuentro bien eh creo que muchos saben tengo el videíto también donde comento que eh estuve bastante tiempo con un tratamiento eh psiquiátrico y antes de poder buscar a Emma tuve que digamos tener el alta de mi psiquiatra para poder dejar la medicación y que además de dejarla yo estuviera en condiciones de eh nada buscar un bebé estar bien sin medicación la cuestión es que yo hice el tratamiento como correspondía eh traté de hacer caso a los médicos buscar buenos profesionales buenos con los que yo me sintiera cómoda escuchada y y atenderme creo que la salud mental creo que lo digo siempre es algo tan importante eh yo estuve con tratamientos por ansiedad por depresión tenía ataques de pánico en fin también hice terapia tengo muchísimos años de terapia encima pero si necesito hacer nuevamente vuelvo si necesito eh estar medicada nuevamente lo estaré no no es algo que me que digo ay tengo que estar medicada la verdad es que no y en este momento no no estoy medicada pero bueno quizás quizás los las herramientas que yo utilicé eh en este posparto fue mantenerme activa así sea en casa pequeñas cosas pequeñas metas de decir bueno eh estoy realizada con esto estoy realizada con hacer la cama yo como les puedo decir me baño todos los días puede pasar que algún día que algún día no me pueda bañar pero yo no me quedo sin bañarme porque me baño todos los días tan simple como quien hace una mamadera y la tiene que lavar no sos cochina y no vas a a darle la mamadera toda sucia del no entonces por una cuestión de higiene porque la gordita se alimenta de de mi es tan simple como eso voy me baño no tiene olor a chivo pobre que tiene que estar acá no estoy toda transpirada salada es un asco realmente bueno no sé hoy me bañé a la mañana y tenía todo el pelo duro y ayer me bañé pero estaba toda vomitada son cosas que pasan y vos por ahí te limpias y pasa y no está bueno que te mires y veas el desastre colosal que sos cuando solo con bañarse todo el panorama te prometo que todo el panorama cambia un montón hacer la cama también si después quieres dormir una siesta con la bebé podés hacerlo la volvés a desarmar pero las camas se hacen te lleva nada ¿cuánto? 7 minutos con toda la furia haces la cama buscás el momento mantener un pequeño orden a mí me ayudó y también decirme si hay días que no puedo realmente no puedo mantener el orden no pasa nada o sea hoy no pude no es que por ejemplo me tengo que ir a bañar y si no me baño estalla la tercera guerra mundial no o sea si hay un día que no pude porque la vida no me dio el día no me rindió listo ya fue mi mente estuvo en otra cosa pero no me tiro a llorar no me tiro a estar mal me han visto también angustiada por otras cuestiones me permito estar triste me permito dialogar no me dejo no me dejo estar si se entiende así una de las prioridades cuando uno tiene un bebé que yo en este momento considero que es muy importante es que soy muy importante mi bebé es importante y yo soy importante me tengo que atender porque sin mi la bebé no come no la puedo atender si yo descanso relativamente bien me acuesto y me voy a una siesta y le cambio el humor porque le pongo toda la onda hay días que la remo pero la remo así que estoy hecha percha pero cambio el chip cambien el chip pongan música que les levante el ánimo salgan a dar una vuelta necesitan verse con alguien para poder descansar que vengan tienen que estar solas estén solas hagan lo que necesiten hacer para estar bien lo que les haga sentir cosas lindas aunque sea una vez por semana mínimo yo todavía va un mes y medio y todavía no me junté como solía ser antes los viernes o los sábados nos juntábamos en casa a cenar con amigos la verdad es que no lo estoy haciendo porque primero porque preferí no tengo la obligación pero preferí conectar con con Emma con la nueva dinámica yo no puedo atender un bebé que no sé ni siquiera cuando llora qué es lo que está necesitando entonces traté de dedicar el tiempo que corresponde a conocerla que me conozca a mí que sepa que si llora la voy a asistir que estoy que conozca su casa establecerle una rutina cositas así simples yo establecer una rutina la rutina más loca que tiene Emma es que la baño siempre a la noche y después del bañito es una teta y a la camita y después Emma tiene dos despertares más que es muy tierna se despierta dos veces más cada media horita y tetea un ratito más entonces yo ya sé que eso va a pasar no es que voy y la acuesto ay se despertó ay es por los rubios ay es por no yo ya sé que Emma tiene dos despertares que se va a dormir de nuevo se va a dormir se va a dormir profundamente pero tiene esos despertares que voy vengo y voy un cachito más un mimito más hasta que pum se queda dormida y después se despierta eso de las dos de la mañana capaz cada dos horitas se despierta a la una por eso se despierta a la una a las tres de la mañana se despierta religiosamente después cinco y media tipo seis y ya a las ocho de la mañana yo tengo que estar arriba con ella porque no se vuelve a dormir está una horita de nuevo despierta que a veces tiene buen humor y a veces no y después se vuelve a dormir ahora está dormida si hay algo que me di cuenta es que no le estaba respetando las ventanas del sueño por eso la estaba tan alterada más allá de los cólicos porque tiene cólicos respetarle las ventanas del sueño son digamos es algo súper importante porque la mayoría de las veces tiene sueño y yo me acuerdo que decía pero qué onda esta bebé no duerme no duerme es una lechuza cómo va a dormir si yo la tengo colgando la teta mientras cocino para Vicky la percibo con la mochila dale Vicky la pongo en el web es una locura entonces por supuesto no se podía dormir venía de estar en la panza tranquila en paz y la saqué al mundo que era una locura total pero bueno también trató de conectar y charlar le hablo se ríe sé que es la sonrisa social pero bueno nada tiene buen humor tiene buen humor tiene buena onda y ya en esta semana que Lara está llevando a Vicky la verdad es que tiene los días mucho mejores ayer tampoco la llevé a la tarde la la vino a cuidar mi hermana mientras que yo iba a buscar a Vicky al colegio que no saben cómo me cambió el humor porque irla a buscar sin que esté más llorando en el cochecito que tengo que pararme en la calle a darle la teta es como un quilombo que afecta mentalmente a cualquiera y fui a buscar a la Vicky sin la bebé y claro volvimos corriendo la vine persiguiendo nos morimos de risa y allá la mente cambió un montón vinimos a casa vi que estaba de re buen humor Emma Emma también yo también llegó Pancho estábamos todas de buen humor él también de buen humor entonces es como una cosa lleva a la otra si una está bien la familia está bien no sé si creo que si alguno la puede notar creo que cuando una se empieza a poner tan oscura tan triste tan bajón toda la familia hace así todo está mal las respuestas las contestaciones son feas el clima de la casa es feo y es muy difícil vivir en un clima de casa que sea tan feo la verdad es que hay veces que no lo puedo mantener porque por supuesto me pasan cosas y colapso pero trato de revertirlo me siento y pienso Estefi es para tanto podés hablarlo trato de no irme a dormir enojada ya no me voy a dormir enojada no me interesa no tengo no tengo interés en irme a dormir enojada porque ya ya no estoy más enojada a ver si si se entiende cuando cuando noto que me enojo o cuando sí cuando noto que me enojo realmente atrás hay dolor dolor porque no me ayudaron dolor porque no me escucharon porque pedí algo no se ponga en la mesa y nadie me dio una mano y yo estoy colapsada entonces son como es tristeza y es dolor cuando uno se enoja pues el enojo yo considero que es un mecanismo de defensa para no estar triste qué pasa no estamos tristes adelante de quienes quizás nos provocó esa tristeza estamos enojados se despertó el lechón y tal la voy a buscar el aceite bueno no se despertó estaba haciendo ruiditos hace cuatro días que no va a ser sus necesidades y está recontra molesta bueno entonces como les decía trato de identificar qué es lo que me está doliendo y y hablarlo si es algo con Pancho lo hablo hoy bueno hoy no en estos momentos quizás lo que más me está afectando es el tema de dividir el tiempo con Vicky y con Emma es lo lo principal y si bien Vicky ama ama a Emma y Emma le devuelve ese amor con una mirada no llora con Vicky la tiene a Uppa Vicky es no llora es todo mirada de amor no sé si acá tengo alguna o si llega a ver es una cosa que me 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 a ver que está así así están todo el día Vicky la hace Uppa es una cosa hermosa las dos así bueno así esta la tiene todo el día Vicky Y la lleva, la trae Besos Pero qué pasa Hasta que nos acostumbremos La verdad es que Yo con Vicky era así Y era la llevo a dormir, el agua Charlamos Siempre le pregunto Vicky, cuál fue tu parte favorita del día Cuál fue la más fea Si tuvo algo feo, le dedicamos el tiempo Lo charlamos Reforzamos lo bueno Y nada, de repente Se dio vuelta todo un quilombo Y me vi Recontra desbordada Me hace Creo que fue el sábado Esta me la hizo Vicky El sábado La miré a Vicky Y le dije Vicky, no podés más Y me dice No Y le pregunto Le pregunto si le pasaba algo Cómo se sentía Yo la conozco Es mi hija Y tenemos una conexión así La noto Cuando está rara Media así Para abajo Y distante Muy distante Como con un Vieron cuando alguien Tiene un lodo en la garganta Si nos pasa Si nos pasa a nosotros Porque no le va a pasar A una criatura Como que estaba tratando De aguantar mucho Y Y como fue que le dije Bueno, en realidad Le pregunté si era Así como se imaginaba Tener una hermana Y me dice que no Ella pensó que Que iba a crecer más rápido Que violamos Y que hicimos todo Que ya Al mes Iba a tener Como, no sé Un año Le digo No, mi amor No es así Va de a poquito Y va con procesos Y estas son etapas Que vos también Las tuviste Le digo Y hay que Aguantar Porque es un tema Más de maduración Del cuerpito O sea Todos los bebés Lo tienen No es que a Emma No le iba a pasar Y Nada Le dije La verdad es que Le digo Te extraño Se lo dije yo Te extraño Y estoy triste Y La notaba con los ojitos Y me dice No No estoy llorando Es que me arden los ojos Ahora me río Pero medio una Vieron cuando siento Que el corazón Se me está pretujando Le digo Y yo también estoy triste Y te extraño Extraño Pasar tiempo Con vos Y le pregunté Le digo ¿Vos volverías El tiempo atrás Para no tener A tu hermana? Y antes de que Me respondiera Yo le dije Realmente Le digo Porque yo sí Tengo días En los que O momentos ¿No? En los cuales Vuelvo atrás Y digo Ay por favor Porque ¿Quién me mandó? Estoy empezando Con un poco De humor ¿Quién no lo pensó? A ver Y yo Pero no es que Quiero que Volver el tiempo atrás Y que esto No haya pasado Nunca Que cuando llora Cuando está así Tan difícil El día está tan difícil La verdad es que no tengo ganas Estoy muy triste Y hoy Te extraño Y que nada Y ella colapsó Y se puso a llorar Y nada Y me dijo También que estaba triste Que me extrañaba Que Y que Que lo entiende Pero que no deja De estar triste Y que Bueno Yo también Yo cuando Vos pensás Que quizás Yo estoy todo Con tu hermana Y que estoy Aúpa Teta Hacerla dormir Esto y lo otro Te le digo Te juro Te juro Que también Estoy pensando en vos Que estoy pensando en vos Cómo estarás Cómo te sentís Qué necesitas Y No es que no quiero Es que realmente No puedo Y hay una bebé que En estos momentos Está súper demandante Pero En unos meses Quizás a mí No me dé tanta bola Y le dé más bola a ella Es la realidad Pero bueno En estos meses Que está Todo teta Está muy demandante De mí Pero Nada Pudimos hablarlo Pudimos llorar las dos Porque yo lloré También con mamoco tendido Nos abrazamos Con Emma en el medio También Y Y Ay Chicos Y Nada Y me volví a tener A Vicky Porque Hay momentos Es que la noto Re contrapagada Y Y cuando Vieron cuando Una situación Una situación Se te está saliendo De control Y se sale de control Y la logro Atajar a tiempo Tipo No sé si alguna vez Vieron Intensamente La película Que es de las emociones De Riley Y Cuando Ella se está viniendo Abajo Alguno de los padres O algo Hace algo Y como que contiene La situación Bueno Así me siento 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 que voy Como Atajando Los momentos Y Pero estoy Todo el tiempo Súper alerta A todo esto Nos reímos Porque Mientras que Nosotras Estábamos Teniendo La conversación Súper profunda Y quiero que sepan Que esto Les va a pasar A todas Seguramente Igual A la mayoría Estábamos Teniendo Una conversación Re profunda Llorando A las dos Y de repente Se escucha Atrás de fondo Pancha Diciendo Gor ¿Sabes dónde está El salamín En la heladera? Y Vicky Obviamente Se estalló De risa ¿Hiciste Están cualquiera? Digo Sí, mi amor Esto es así Pero A ver No lo No sé Si es que No se da cuenta O es que Quizás yo Siempre Estuve Ay, por favor No dormí mucho Estoy poniendo Toda la onda Hoy es un día Que la remo Y la remo Estoy re Contracturada Mal Bueno, nada Quizás Yo Tengo todas Estas cargas Mentales Y emocionales Pero porque Yo las quiero tener Yo no quiero Que él lo haga O Me da igual Si él lo hace O no lo hace Yo lo quiero hacer Es mi mambo Es mi vida Y Pero bueno Es gracioso Que él Este Viendo en el heladero A ver Dónde Dónde carajo Está esta La mini Y nosotras Estamos teniendo Una conversación Profunda Por eso También es tan importante Yo creo Que los hombres Como que ven el mundo Desde otra perspectiva Y Nada Es cuando hay un problema O hay algo Que a una La 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 Ay, por Dios Nada Bueno Eh Iré a hablarlo Directamente No pretender Que la otra persona Se dé cuenta Porque no se dan cuenta Eh Ellos creo que Creen que Podemos con todo y más Hoy este video Es larguísimo Pero bueno Eh Esa es mi experiencia Eh Yo en este momento Lo que hago Es hacer la cama Como cosa básica Bañarme Porque Soy de donde La bebé necesita Que yo esté Limpia Porque es de donde come Y Nada Después Eh Para mi grabar Es un También un momento Donde conecto conmigo Con lo que me pasa Con mi cuerpo Con mis emociones Me relajo Eh Me distraigo Así que Para mi grabar Es muy importante Es Como Es parte De lo que yo soy ¿No? Y De lo que me gusta hacer Así que no lo voy a dejar de hacer Aunque esté cansada Me obligo A grabar igual Porque sé que después Me voy a sentir bien Es como Ir a hacer ejercicio También es algo Que apenas pueda Orquestar Toda esta situación Quiero Eh Arrancar a hacer Alguna actividad física Pero bueno Ahora se vienen los días lindos Así que es posible Que podamos salir Pasear Eh Así que bueno Nada Esos son Los tips Más o menos Que tengo Y pedir ayuda Aprender a pedir ayuda A tiempo Y de una manera Eh Es muy importante Si uno pide ayuda A tiempo Y bien La respuesta Es Diferente Si nosotros Notamos que hay algo Que estamos haciendo Que genera la misma respuesta Bueno Hay que cambiar Hay que cambiar O sea Si no cambiar otro Hay que cambiar una Y buscar De otra De otra manera Conseguir lo que necesitamos Porque Si seguimos dándole 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 A la Digamos De la misma forma Y la respuesta A la misma Y es siempre negativa Eh Nada A cambiar A cambiar Las formas Eh Así que bueno Nada Espero que les sirva Mi experiencia Y Por supuesto Si en algún momento Necesito ayuda Eh La pediré Si necesito ayuda Psiquiátrica ¿No? Porque Pero La pediré Eh Cuando no Estoy desbordada Eh También Me siento para Conversar Con las chicas Pero no me enrosco No hago mucha vuelta Enseguida trato De buscarle la solución Eh Necesito soluciones No problemas Así que Así Y si un problema No tiene solución Deja de ser Un problema Y se acabó Lo que se haga Y lo que yo tengo Son inconvenientes Trato de resolverlos Trato de no quejarme De buscarle la vuelta Si lo puedo solucionar Lo soluciono Y sigo con mi vida A otra cosa mariposa Eh Y para adelante Con buena onda Buena energía Y Y así Así que bueno Nada Eh Está que es fácil de decirlo Tengo muchos años De terapia Mucha Psiquiatra Mucho psiquiatra También Eh Tratando también De conocerme a mí misma De gestionar mis emociones De De ir conociéndolas Y viendo a ver en dónde Derrapé Y dónde Realmente tengo razón Y me mantengo firme Porque no está bueno Tampoco decir Ay Perdóname No También La firmeza De decir No mira Esto es así Y no lo voy a modificar Porque esto es así Y no hay Lado B O sea Está a tu lado Pero a mí no me Está a tu lado No me soluciona nada Y es así 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 Por supuesto Siendo que las cosas Son válidas No No sé Decir No mira No sé Hablamos de poner la mesa En una hueva Vos ponés la mesa Y yo hago la comida Bueno listo De repente Me ayudaron dos veces Y tiraron la bomba de humo Pasó una semana Y me dejaron de ayudar Ah pero me dicen Te ayudamos esas dos veces Perdóname ¿Entendés? Perdóname Bueno Ahí es donde Me siento Respiro profundo Y vuelvo a comenzar No Es todos los días O por lo menos La mayor parte De la semana ¿No? Dos días Y después Ya fue Y hablarlo siempre Desde Desde el lado Donde en serio Me duele ¿Entendés? Me duele Que no me Que no me ayudes Porque me esfuerzo un montón Te llevas cinco minutos Cinco minutos Y a mí Me cambiaste a la noche Y eso Es por favor Te necesito Es así Es te necesito Y Y reconocer Así que bueno Nada Buah Está Listo Es acá Cualquier cosa Les contaré Algunas otras cosas Quizás más La relación con Vicky Y Emma La diferencia de edad Los celos Diferencia de edad ¿Por qué no sientes celos Pero si siento otras cosas? Si quieren Se los cuento En un video más cortito Y bueno Y si no No obviamente Les mando un besote grande Gracias por acompañarme Y me voy a grabar un video de ASMR Pero bueno Quería dejar este videito por acá Adiósito Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!